No toda decisión es fácil, no todo corazón es frágil No toda armadura es dura, no todo mal de amor se cura No todo sentimiento es cuerdo, no todo pensamiento es puro Pues contigo siento que me acerco, a la perfección lo juro Y sabes muy bien que yo quiero esto más que nada Pero hay que ver que estoy grande pa' cuentos de hadas Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir Y aunque algo me dice que me hará sufrir Yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor Ahora que te tengo cerca y los nervios me traicionan Perdona que de tantas vueltas, haciéndome el que no me importa Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada Y aunque tal vez ya esté grande pa' cuentos de hadas Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir Aunque algo me dice que me hará sufrir Yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor Yo quiero perderme en ti, yo quiero perderme en ti Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir Júrame que nunca tú me vas a herir Yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor